Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Los altos índices de violencia que se han registrado en Buenavista Tomatlán, Michoacán durante los últimos tres meses mantienen cerradas 70 escuelas de forma permanente desde hace más de 10 días Por la inseguridad en el municipio de Buenavista Tomatlán, 70 escuelas y en este caso pues representan a 6.025 alumnos con secuencia que están sin clase y 296 maestros también que en este caso se están sumando En entrevista Felipe Sandoval, director general de unidades regionales dijo que el mayor problema de inseguridad se registra en las comunidades de Catalinas y Felipe Carrillo Puerto mejor conocido como La Ruana Con información de Sandra Sainz, Informa Cuasar TV A 12 días de que inició el paro de labores convocado por la CENTE en Michoacán este viernes el 20% de las 11.655 planteles de nivel básico cerraron sus puertas a más de 200.000 alumnos Hoy tuvimos un 20% de escuelas en paro que representan a 2.385 escuelas y representa a 213.898 alumnos en paro La mayoría de los 50.000 docentes de Michoacán se acudieron a dar clase solo poco más de 11.000 se ausentaron de las aulas según la Secretaría de Educación en el Estado Con información de Sandra Sainz, Informa Cuasar TV Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron este viernes casetas de cobro en las autopistas siglo XXI y del occidente en Michoacán donde dejaron pasar a los automovilistas sin pagar peaje La movilización es parte de su plan de acción para este día que incluyen también presencia de maestros michoacanos en una manifestación en la Ciudad de México en protesta a la reforma educativa El líder de la Center Michoacán, Juan José Ortega confirmó vía telefónica que la toma de casetas de cobro fue de 8 de la mañana a 2 de la tarde y dijo que el 75% de escuelas de básica están en paro en el Estado mientras que la Secretaría de Educación afirmó que solo son el 20% Con información de Sandra Sainz, Informa Cuasar TV Monseñor Carlos Suárez Cázares, Obispo Auxiliar de la Diócesis de Morelia visitó Lovaquia dentro a la comunidad en la perspectiva histórica en que fue convocado y se desarrolló el Concilio Vaticano II y los efectos que produjo Lo anterior, como parte de las actividades que realiza el área de difusión cultural en algunos círculos de reflexión y con ello ampliar el panorama de los universitarios en este tenor informó Jekyllín Huerta En medio de mezcla, varillas y ladrillos, cientos de albañiles festejaron su día y el de su patrona, la Santa Cruz En cada construcción en proceso se colocó este símbolo para proteger la obra y a los trabajadores tengan un año venturoso, sin riesgos Sí, es para proteger la obra y tanto a la obra como a uno que no se va a caer En este 3 de mayo, los trabajadores de la construcción conviven con el ingeniero de la obra Como es la tradición, degustaron carnitas, tomaron refresco y cerveza La fiesta se prolonga hasta la tarde Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez Cientos de trabajadores de la construcción acudieron este 3 de mayo, Día de la Santa Cruz a dar gracias al Santuario de Guadalupe de Morelia y a bendecir las cruces que por tradición son colocadas en las obras en proceso para evitar accidentes en este riesgoso oficio según la creencia religiosa Sí, es una madera rescatada de una obra antigua De ahí rescatamos la madera, la preparé y ahí la tenemos Luego de ser bendecida a las cruces, los albañiles comieron corundas, platillo típico michoacano y se retiraron a continuar con su trabajo para después llevar a cabo el festejo tal como lo marca la tradición Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Coasar TV Este jueves, Día de la Santa Cruz, patrona de los trabajadores de la construcción fueron premiadas las 10 mejores cruces que fueron llevadas a bendecir las cuales debían contar con un diseño original y que fuesen llamativas En Morelia, Michoacán, el festejo fue en grande José Izquierdo obtuvo el primer lugar, quien elaboró una cruz de madera antigua y colocó varias cucharas para mezcla sobre ella Pues ahí poco a poco, con una chazuela, pues a rebajarle para darle la forma y ya luego, pues clavarle y ponerle las piezas que lleva José Izquierdo es un joven de 27 años de edad quien se dedicaba al oficio de la albañilería pero a consecuencia de la diabetes que presenta, le amputaron sus dos piernas Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez Pese a la afectación económica que han generado los problemas de inseguridad que se registran en Michoacán el Estado reporta 8 mil nuevos empleos durante el último año aseguró Ricardo Martínez, Secretario de Desarrollo Económico En febrero del 2012 había 347 mil 668 empleos por parte de los asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social y en febrero del 2013 había 356 mil 111 empleos con una generación directa de alrededor de 8 mil 500 empleos Ricardo Martínez habló también de la llegada de empresarios que se han resuelto a invertir en el Estado como la empresa Avante en Contepec con más de 230 empleos en Zamora una de transformación de frutas y EBS Televisión que generarán 1.700 empleos Para Coasar TV, Sandra Saenz Los transportistas de Michoacán no son un gremio de segunda o tercera respondió Trinidad Martínez Pasalagua a la intención del diputado Francisco Bolaños de proponer un punto de acuerdo en la tribuna parlamentaria para impedir alzas tarifas al servicio urbano en Michoacán El dirigente transportista pidió al legislador que no excluya a los transportistas de todo el universo de sectores porque este gremio también vive una situación de crisis económica y dijo que la tribuna parlamentaria no es para el lucimiento personal Expuso que para ofrecer el servicio los transportistas ocupan combustibles, refacciones y editamentos que suben sistemáticamente de precio por lo que el reclamo de incremento tarifario no es un capricho ni la intención de afectar al usuario Con información de redacción, informa Coasar TV En reconocimiento a la labor que realiza la prensa el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 07 de Apatzingán César Alejandro Ibáñez se reunió con representantes de medios de comunicación en el marco del Día Mundial de la Libre Prensa Los comunicadores calificaron de histórico el hecho pues es la primera vez que un funcionario de salud reconoce esta fecha El funcionario de salud reconoció que pese a las dificultades para ejercer su oficio los periodistas cumplen su responsabilidad de informar a la sociedad de todo lo que ocurre en el entorno y de todas las actividades que impulsa la Jurisdicción Sanitaria 07 Reiteró su compromiso de trabajar de manera cercana a los medios de comunicación para informar todos los programas y acciones que benefician a la comunidad como la recién apertura del turno vespertino del Centro de Salud Con información de Miguel Estrada, informa Cuasar TV Cuasar TV, las noticias de Michoacán